El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado con los votos favorables de PSOE, Ganemos y el concejal no adscrito, Stefan Schauer, la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad al empresario mallorquín Juan Llull, propietario de la cadena hotelera Hipotels, que actualmente cuenta con cuatro establecimientos en el Novos Antipetri y que comenzó su apuesta empresarial en Chiclana hace 25 años. Por otro lado, durante la sesión plenaria del mes de junio se ha aprobado con el voto favorable de PSOE, Ganemos y la abstención del resto de la corporación, la expropiación forzosa de parte de la Plaza de las Bodegas situada junto al Hospital Viamet Bahía de Cádiz. Otro de los puntos destacadores de este Pleno del mes de junio fue la adjudicación del Servicio Público de Atención Socioeducativa de Primer Ciclo de Educación Infantil de la Escuela Bocoy. Esa situación además en el que la Junta de Andalucía ha atado de mano a las guarderías públicas porque lo obliga a fijar precios máximos, precios que van a ser menos asumibles para las familias andaluzas. ¿A qué da esto? Pues obviamente a la destrucción del sector público dentro de la educación infantil. Ese consenso que se requiere por parte de las familias, por parte de los sindicatos, por parte de trabajadores y por parte de todo lo que es la patronal también. Entonces solicitamos que el voto favorable de todos los partidos, puesto que aquí es un decreto que entendemos que limita y retrocede, hay una inversión en todo lo que es materia educativa a nivel infantil. Como se establece un precio máximo, al final aquí lo que manda es el dinero. Y no se tiene en cuenta la calidad del servicio educativo en esta etapa tan importante para los niños y niñas de Andalucía. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener guarderías de primera, guarderías de segunda y guarderías de tercera. Por otro lado, la alcaldía intervino para dar cuenta de la admisión de la concejala del Partido Popular, Ana Bertón, en el Plan de Empleo 30 Más, una situación que tal y como reconoció el propio regidor, ha sido novedosa. El procedimiento, ¿cuál ha sido? Una vez que es seleccionada, pues se le comunica y se entiende desde personal que esa situación se tiene que abordar desde la propia interesada. Entonces, la interesada presentó unos escritos de alegaciones sobre lo que opinaba personal y de resulta de eso, personal entiende que es su obligación el contratar y si hay causa o no hay causa de incompatibilidad, es algo que tocará resolver a posteriori. En otro orden de cosas, destacar que el Pleno Ordinario del mes de junio aprobaba, con los votos favorables de todos los grupos políticos, a excepción de por Chiclana si se puede, que se ha abstenido, la propuesta sobre los días de fiestas locales para 2018. De esta forma, los días festivos en Chiclana durante el próximo año serán el 13 de junio, día de San Antonio, y el 8 de septiembre, día de la Virgen de los Remedios, patrona de Chiclana. Por tanto, de lo que se trata... Gracias.